Lleno de este mundo Por la luz y por mi corazón Lleno de este mundo De color y vibración Siempre guiado Por la luz y por mi corazón Veo y visualizo Medito y respiro hondo Ondas y energía Materializo lo proyectado Lleno de este mundo De color y vibración Siempre guiado Por la luz y por mi corazón Lleno de este mundo De color y vibración Siempre guiado Por la luz y por mi corazón Escucho en el silencio Miro más allá Manifiesto entre las sombras Canalizando mi alma Lleno de este mundo De color y vibración Siempre guiado Por la luz y por mi corazón Lleno de este mundo De color y vibración Siempre guiado Siempre guiado Por la luz y por mi corazón Miro muy dentro Desde el centro del ser Entre gotas Entre gotas Cosmicas Conectándome a la fuente de luz Una huipara Rayos El todo El vacío Agua Todo Lleno de este mundo De color y vibración Siempre guiado Por la luz y por mi corazón Lleno de este mundo De color y vibración Siempre guiado Por la luz y por mi corazón Lleno de este mundo Lleno de este mundo De color y vibración Siempre guiado Por la luz y por mi corazón Lleno de este mundo Lleno de este mundo De color y vibración Siempre guiado Gracias.